Aproximadamente el 70% de las familias en Estados Unidos tienen una mascota y aseguran que las normas comunitarias sobre los animales influyeron en el momento que decidieron comprar o rentar una propiedad. Algunas características que atraen a los propietarios de mascotas son un patio trasero con una valla, ubicación de parques para perros, senderos para caminar, playas amigables para mascotas, proximidad a veterinarios, peluqueros de mascotas y tiendas de productos para animales. Si eres dueño de una mascota como yo y estás buscando comprar una propiedad, ten en cuenta estos consejos. O si por lo contrario estás vendiendo tu propiedad, asegúrate de que tu agente inmobiliario resalte todas estas cualidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!